Acepta a este hombre como su esposa Acepta a esta mujer como su esposa Si hubieras sabido ayer lo que te ibas a engordar Hubiera vendido el negocio el que tú quebraste de tanto tragar Si hubieras sabido ayer lo que comerías tú No hubiera engordado mi puerco Me hubiera comprado guantes de boxear Para estrenarlos contigo amor Y darte hasta salir el sol Nunca me alcanza el mercado Y es porque tú comes como un sabañón Sabañón, sabañón Sabañón, sabañón Si hubieras sabido ayer lo que te ibas a comer Me hubiera gustado esperarte y compartir contigo mi primer pastel Si hubieras sabido ayer lo que tragas tú No hubiera engordado mi puerco, mil veinte gallinas, todo lo demás Quería probarlos contigo amor Te los comiste al salir el sol Te los comiste al salir el sol Si amor, si amor Yo hubiera guardado mi puerco, mil veinte gallinas, todo lo mejor Marra na 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 Marra na 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 Yo hubiera guardado mi puerco, mil veinte gallinas, todo lo demás